Bueno Gustavo, preguntar ya en la recta final de lo que será la presentación oficial de las listas de candidato a concejal, ¿cómo marcha todo eso? Bueno, estamos armando la presentación oficial de la lista, más allá de lo que ha salido en los medios durante este tiempo hasta la fecha, la misma la vamos a desarrollar el miércoles 19 a las 20.30 horas en el Exine Colón, con la presentación también de la lista de, creo en San Guillermo, junto a Daniel Martina y los integrantes de, como es la lista de concejales, tanto los titulares como los suplentes, los nueve. Bueno, es una manera de presentarse ya oficialmente a la sociedad. Sí, por supuesto, a partir también de mañana que se levanta la veda y se empieza la campaña, mañana viernes 14 de julio, trabajar para llevar adelante nuestro proyecto y terminar de definir la publicidad de nuestra lista en la sociedad para que aquellos que no nos conocen puedan tener el acceso a ello. ¿Cómo crees, Gustavo, que puede responder la gente en el electorado, digo, respecto a la gestión de Daniel Martina y respecto, bueno, al caso tuyo, al caso de algunos otros integrantes como candidatos a concejales que, bueno, es la primera vez que trabajan en política? Bueno, no, la respuesta a un resultado obviamente que es incierto, uno estima que va a ser muy dividido, lo hablamos en el grupo, tenemos la esperanza de ganar obviamente por todo lo que se trabajó desde el partido de la gestión comunal de Daniel Martina y entendemos que la renovación de personas dentro de la política como es la mía en esta primera iniciativa política, pero con gran responsabilidad porque integrar obviamente una lista de concejales y ir primero te da la posibilidad de entrar al consejo. Estamos muy esperanzados, pero también conscientes de que hay que trabajar muchísimo para el conocimiento no solo de mi persona, sino también de los otros integrantes de la lista y de los proyectos que tenemos para brindarle a la sociedad. Bueno, es una lista que tiene integrantes actuales de la gestión de Daniel Martina y algunos, como lo decías, totalmente nuevos. Sí, obviamente que nosotros dentro del partido se quiso conformar una lista que tenga un poco de sustentabilidad en el hecho de que tener la experiencia de aquellos que vienen trabajando en la parte pública y en la gestión comunal para después, digamos, integrar el municipio y la renovación de personas, gente nueva que pueda aportar nuevas ideas, que venga renovado, fresco, para que no esté contaminado tanto con la cuestión pública y poder desandar aquellos problemas que faltan de solucionar, que obviamente somos conscientes de ello. ¿Qué cosas, hablando de eso, te parece que se podrían mejorar de cara al futuro o que por ahí están pendientes todavía? No, perfecto. Siempre se habla de la parte de infraestructura, sobre todo calles y el agua potable. Bueno, atacar eso, seguir trabajando, se está haciendo, se hizo bastante, con un año y medio de mandato de Daniel, se logró una obra pública que se avanzó según el presupuesto que tenía conformado y después atacar otros puntos un poquito menos complicados, pero que sí interesan y van a ayudar a la sociedad. ¿Por ejemplo? La descentralización del Estado con la publicidad de sus actos y llegar al vecino de una forma un poquito más ágil, con no solo la información de lo que se está proyectado hacer, sino hacerlos participar, incentivarlos en que se reúnan, en que formen vecinales para canalizar sus problemas a través de un representante, que no lleguen 30 o 40 personas a reclamar sobre lo mismo, aunque sea la recolección de basura que parece algo tan mínimo pero que es tan importante, porque hace a la salubridad de las personas como a la belleza de los barrios. Entonces, si nosotros logramos que la sociedad de a poco vaya entendiendo que la unión de los grupos dentro de cada barrio puedan gestionar a través de un representante que se siente cada 15 días, semanalmente, un mes o cuando esté el problema con cada uno de los concejales o con el consejo integrado o con el municipio, ya sea el intendente que tenga la posibilidad y la suerte de ganar, o con cualquier secretario que después forme ese mismo gobierno ejecutivo, va a ser satisfactorio para la resolución de conflicto. Porque hoy el gran problema es que todos concurrimos a la comuna a reclamar y no dan el tiempo necesario para atenderlo en forma correcta. Gustavo, para volver a repasar entonces, ¿cuándo será la presentación oficial de la lista? ¿A qué hora y en qué lugar? Bueno, la presentación, como te dije antes, de Creo en San Guillermo, nuestra lista que integra el Partido Justicialista, es el miércoles 19 a las 20.30 horas en el ex Cine Colón. Los esperamos a todos, a la concurrencia, para un poco conocernos a nosotros y escuchar las ideas y ejes de campaña que se van a proponer para esta ciudad de San Guillermo y este nuevo régimen político que se viene. Usted iba a preguntar, allí van a hacer una presentación ya de lo que plantean. Sí, sí, hay dos ejes que vamos a encarar, el de corto y largo plazo, con trabajos, obras y gestiones de corto plazo que se pueden hacer sin tanto presupuesto o sin tanta ayuda nacional o provincial, con el propio presupuesto que va a tener el municipio, y otras obras mayores con un proyecto más elaborado, con fondos seguramente de algún programa de nación o provincia, para poder afrontar los mismos. Gustavo, muchas gracias. No, gracias a vos, como siempre, la invitación.